Supermuñeco Creo que es un esfuerzo muy grande Al que sabe lo que es el deporte Felicidades para toda esa gente bonita Supermuñeco todavía muy activo En la lucha libre mexicana Y pues todavía nos preguntamos ¿Cuándo se va a dar ese duelo de máscaras? Pues no creo que se dé Porque ya en Monterrey, en Tijuana Yo ya firmé Y el señor siempre se raja Le da vueltas y le da vueltas Yo creo que eso ya se va a terminar Porque No se va a concretar Porque ese tipo se raja Yo estoy puesto a la hora que quiera Y a la hora que él lo decida Y en cualquier parte de la República Mexicana O en el extranjero Estoy dispuesto a jugar mi máscara Ya tengo 100 máscaras en mi vitrina 101 sería la del señor Muchas gracias a ti Saludos a todos